Marisela Serrano Hernández inició su campaña como candidata a la presidencia municipal de Ixtapaluca en el primer minuto del 24 de mayo. La candidata por la coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista estuvo acompañada por más de 4 mil simpatizantes que se dieron cita en la explanada de la presidencia municipal, así como aspirantes a miembros del Cabildo y líderes de diversas agrupaciones, a quienes dijo que su campaña será de trabajo incluyente y con resultados que benefician a la población. Hoy inicia una fuerte batalla que tiene un objetivo, lograr que se pueda gobernar con más sentido humano y en ese proyecto estamos todos, el trabajo será mi meta, el trabajo será mi camino y el trabajo nos dará resultados para el beneficio de todo Ixtapaluca. En medio de un ambiente de fiesta al que se unieron las organizaciones priistas del municipio, la candidata presidencial criticó a los políticos que solo buscan el poder para beneficio propio y se valen de campañas negras para desacreditar a los adversarios, por lo que aseguró que su proyecto es de propuestas congruentes para un mejor bienestar social. Marisela Serrano adelantó parte de su plan de trabajo y afirmó que con el apoyo de todos lograrán un verdadero desarrollo del municipio en materia educativa, de servicios públicos, programas sociales, cultura, deporte, seguridad, entre otros. La gente está cansada de los políticos que solo hacen grilla y no hacen trabajo, nosotros estamos pues obligados a devolver la confianza a los ciudadanos, la oportunidad que hoy tenemos la vamos a aprovechar para ir a campo a dar propuestas de cómo solucionar los grandes problemas de Ixtapaluca. La candidata a la presidencia de Ixtapaluca hizo un llamado a la estructura política a mantener firmes sus ideales y convicciones para buscar un Ixtapaluca mejor con justicia social.